Ahorita tengo seis meses de estar aquí. No pude brincar para el otro lado. Fue el problema de las malas, lo asaltan y todo. Me asaltaron, me tiraron del tren, me pegaron una paliza y estuve 25 días en campo. Pues ahorita no sé si surman el tren o conseguir un ray para abajo. Ya para ir yendo para el DF. De ahí estoy cerca de mi familia. El trabajo mío era el de Estado de Pintado y como no hay mucho trabajo entonces decidimos ir a apostar conmigo. ¿Cuántos años teniste? 23. En el tren sí estuve la mala que ahorra 100 dólares. Por eso fue que me voy a pelear. Toda la travesía desde cuando uno haga el tren ya tiene que andar 100 dólares para poder subir. El problema comienza desde lechería hasta coaxa, cosa cualco, todo eso. Se cobra una cota. Todo es parejo, 100 dólares. Toda la travesía desde el tren. Toda la travesía desde el tren. ¡Gracias!